Y así ya es como quedó nuestro filtro limpio. Ahorita está funcionando sin canutillos y sin esponja. Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y en este nuevo video quiero enseñarles cómo es que yo hago la limpieza al filtro de cascada o filtro de mochila como muchos lo conocen. Este filtro yo lo tengo en una pecera de 60 litros. No sé si existan más pequeños o qué pase con estos filtros, si este es el más chiquito que hay. Más grandes sí, yo he visto muchísimos más grandes, pero este es el más sencillo, como el más común por así decirle. Entonces quiero mostrarles cómo es que yo hago la limpieza. Yo limpio este filtro más o menos cada 15 días. Lo tengo en la pecera con los goldfish y en algunos videos yo ya les he dicho que los goldfish son de los peces más sucios que hay. Entonces la verdad es por eso que a veces sale hasta como si tuviera lodo. Ahorita no va a estar tan sucio. También van a checar cómo es que yo lo tengo adecuado porque también le quité algunas cosas y le metí otras, como son los canutillos. Entonces ahorita ustedes lo van a checar. Espero que les sirva este video o que les ayude a implementar limpieza en sus filtros de cascada para los que no sepan y son nuevos en este mundo del acuario. Entonces vamos a empezar con el video. Como ven yo lo tengo en este acuario. Es este filtro. Es de los más chiquitos. Yo he visto más grandes, pero no más pequeños. Así es que siento que este es como el más común. Y lo tengo en este acuario. Como ven están los goldfish. El agua la tengo un poco turbia, pero es porque esta semana no le he cambiado el agua para nada. Ahora sí los descuidé un poco porque esta semana fue la última que estaba trabajando. Y siempre les hago el cambio los viernes, pero pues justo ahorita no pude hacérselo. Pero lo que sí vamos a hacer es la limpieza de este filtro. Quiero que lo vean ahorita funcionando. Yo le meto estos como esponjas para que dentro de esta esponja absorban lo más que se pueda de suciedad. Como ven, esta esponja es blanca y si la ven parece lodo. Pero ahorita está saliendo limpia porque hay veces que sale de verdad asquerosa, asquerosa. O sea, sale muy sucia. Y también ven aquí los canutillos. Y pues esto ya va a la basura, pero esto es lo que le pongo hasta arriba. Para que justo cuando entra el agua de este lado y salga del otro, se quede la mayor cantidad de suciedad en la esponja. Y pues me funciona bastante porque vean cómo sale. Entonces, esta es lo primero que yo le adecué al filtro, que no lo traía obviamente cuando yo lo compré. Esta partecita es la que sí le quité porque, pues como ven, tiene un poco de esponja, pero esto está pegado. Entonces, esto es lo que yo lavaba, pero la verdad era muy poquito lo que absorbía de suciedad. Por eso es que le pongo la esponja hasta arriba y le quité esto. Y de la parte de atrás tiene carbón. Este carbón le sirve muchísimo a los filtros para poder guardar la bacteria. Toda la cantidad de bacteria que guardan, que es favorable para los acuarios, se queda guardada en estos carbones que son muy porosos. Pero lo que hace más fácil que vivan las bacterias es en estos canutillos. Si ven, también están sucios y ahorita les explico cómo enjuagar estos también, porque es muy importante cómo se limpian también estos canutillos. Pero por eso es que le quité esta cosita. Entonces, para mí no era tan funcionable esto. Entonces, se lo quité, lo reemplacé con canutillos, lo del carbón, y también la esponja hasta arriba. Entonces, esto es lo que me está funcionando. Y pues así yo llevo más de un año, creo, con este filtro, que yo le quité esta parte, lo adecué y me funciona muy bien. También ahorita les voy a decir algunas desventajas, que la verdad no sé si sea por el tipo de filtro o por la marca, o la verdad no sé qué sea, pero también les voy a decir algunas desventajas de este filtro. Voy a probar con otra marca para ver si es el tipo de filtro o la marca, lo que hacía que pues no jalara muy bien este filtro de mochila o de cascada, como muchos lo conocen. Y bueno, chavos, para lavarlo, yo lo que utilizo siempre es un cepillo de dientes para poder meterlo y tallar. Lo desmonto todo completamente. Y lo primero que hago siempre es colocar los canutillos aparte. Vean cómo salen de sucios y ahorita realmente están saliendo limpios en comparación de otras veces que salen como con lodo. Si ven aquí, esta partecita así que parece como lodo, pues todo esto creo que es excremento de peces, pero sale a veces negro, negro, negro. La esponja sale cubierta de esto. Todos los canutillos están completamente negros, que no sé si sea porque hay veces que pues como que tienen más desechos los peces o no sé a qué se deba eso, pero hay veces que sale asqueroso y hay veces que sale así no tan asqueroso. Entonces ahorita les tocó algo que está leve, digamos. Pero esto es muy importante apartarlos y no lavarlos o enjuagarlos con agua de la llave. Esto jamás se tiene que enjuagar con agua de la llave o agua limpia en su totalidad porque toda la carga de bacteria que les decía que están aquí se mueren. Entonces lo que provocamos es que el agua de nuestro acuario no esté funcionando del todo bien. Entonces los peces se pueden morir, el agua se pone muy turbia, pero es muy importante por eso conservar esto. Esto se enjuaga con el agua de nuestro propio acuario. Entonces ahorita voy, lo único que hago es meter la charolita en el acuario y enjuagar un poco, pero es con el agua de nuestro acuario. Por eso es muy importante separar esto. Y ya, esto lo empezamos a desmontar. Esto si ven se quita. También esto es en dos partes. Y pues como yo ya no tiene la otra partecita que les dije que sustituí por los canutillos, realmente ya no tiene nada. Y esto de acá muchos se lo quitan para enjuagarlo y muchos no. Yo, esta es una de las cosas que quería contarles. Yo se lo empecé a quitar y ahorita quiero que lo vean. Desmontado, el motor se ve algo así. Esto es lo que va en la parte de aquí abajo, que es lo que succiona, bueno, lo que hace succionar todo el agua. Y esto empieza a girar. Es un imán. Si ven, es un imán. Miren. Y las paredes de esto tienen también metal. Entonces, lo que hace es que esto gire y succiona todo el agua, pasa por el tubo, entra a nuestro filtro de un lado y sale por el otro. Yo lo hice porque también vi en algunos videos que era muy bueno hacerlo. Esto también a veces no lo hago cada 15 días, sino esto de quitarle el motor lo hago por lo menos una vez al mes. Tenemos que tener mucho cuidado si es que vamos a lavar también el motor del filtro, de cómo van las piezas para no poder perjudicarlo. Y ahora sí, que ya está desmontado, vamos a lavarlo. ¡Gracias! 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 Si ven, la verdad no es cosa del otro mundo. Esto es súper rápido, lavarlo, desmontarlo y ya ahorita nada más enjuagamos esto. Y ahí mismo enjuagándolo, se los vamos metiendo también aquí adentro. Para las personas que no saben cómo funcionan los motores de los filtros o que no los desmontan, así es como funciona. Si ven, miren, empieza a girar. ¿Ya ven? Y así ya es como quedó nuestro filtro limpio. Ahorita está funcionando sin canutillos y sin esponja. Los canutillos aquí los tengo. Así es que vamos a echarle un poco de agua de aquí mismo, ¿vale? para poderlos enjuagar y ponérselos a nuestro filtro. Vamos a echarle un poco de agua de aquí mismo. Miren, ya están más limpios y van para acá. Y listo. Ahora sí ya están los canutillos y lo último que falta es la esponja. De esponja solo esto es lo que agarro. Si ven, como les decía, está totalmente limpia y seca. Y lo que hacemos es colocársela aquí nada más, que se humedezca, que sea lo que absorba toda la suciedad. Y listo. Ya nada más sería su tapa. Y ya está funcionando nuestro filtro. Y bueno, chavos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que el contenido les esté gustando o que les esté ayudando. Si estoy haciendo las cosas bien, que sea algo que les ayude. Si estoy haciendo las cosas mal, que sea para algo. Que ustedes no comentan los mismos errores. La verdad, estoy muy, muy feliz de cómo estamos creciendo. Sea poquito, sea mucho. También los comentarios que me están poniendo, los estoy contestando todos, todos, todos. Y pues a las personas nuevas que están por acá, no se olviden suscribirse, por favor, a este canal. Regalándome un like, compartiendo. Lo que sea que estés haciendo por compartir y hacer crecer este canal. Muchísimas gracias. Nos andamos viendo en los siguientes videos. Y no olvides suscribirte. Bye.